Verónica Diffo se presentó en las inmediaciones de esta planta televisora para denunciar que presuntamente ha sido extorsionada por su expareja al obligarla a tener relaciones sexuales con él a cambio de darle el dinero de la manutención de una hija de ambos. Mira, anteriormente, antes de yo someterlo a ella a justicia para que me diera el dinero de la niña, él la agarraba y anteriormente de eso casi me obligaba a tener relaciones con él para poderme dar algo de dinero de la niña. Esta vez ya yo lo sometí a él para que él me esté dando el dinero de la niña sin yo tener que estar teniendo relaciones sexuales con él. Esta vez yo vine aquí a San Francisco, yo vivo en la capital, yo vine aquí a San Francisco porque la abuela mía tuvo un accidente y se murió. Él me llama, me dice a la niña, se le cae la llamada. Yo vuelvo y lo llamo y le digo, mira, acuérdate que ya estamos a día primero y es lo 30 que tú tienes que darme de la niña. Y me dice, no, que esta maldita mujer que esto, tú no sabes hablar de dinero. Él me va a ver, pasa por aquí, por mi casa a buscarle dinero. Cuando yo voy a su casa a buscarle dinero, él viene de la puerta de adelante, él vive para atrás, yo le digo, dame el dinero. Él me dice, a mí no, el dinero está allá detrás. Cuando yo, cuando él me dice, ven, entra, que está aquí detrás, está, dí que buscando un lapicero, dí que para firmar, dí que que me dio el dinero. En una, él quiere tener relaciones conmigo y yo no quiero. Cuando yo no quiero tener relaciones conmigo, que hasta el vestido me rompió y todo el problema que hubo, él me dijo, a mí, a mí, ya no te voy a dar el dinero de la niña, porque si tú no tienes relaciones conmigo, yo no te voy a dar el dinero de la niña. Sobre la denuncia, entrevistamos al acusado, Richard Vladimir Reynoso, quien negó los hechos que se le imputan, al asegurar que acostumbra a enviar la manutención a Santo Domingo, donde vive la presunta víctima, y explica las heridas que presenta esta, ella misma se las ocasionó. Bueno, yo tengo algunas mentiras sobre mí, porque primeramente, yo le mando dinero a ella por Wester Junior, y tengo mis pruebas. Cómo puede ser que yo mande eso a la capital, lo obligo para que tenga el encendido conmigo. Yo creo que eso es ilógico lo que ella está diciendo ahí. Tengo mis pruebas, tengo toda mi tiga en nombre de ella, que ella lo recibe allá, en la capital. Eso lo dice ella así de su manera, porque eso no fue así como ella dice. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vino aquí también, aquí hay un médico alejista, como se ven en el video, que ella dijo que fue yo que con un cuchillo lo hice eso, él hice eso, y eso fue con un cristal, que ella misma rompió. Y tengo la prueba, yo le mandé la foto a ella, al médico, eso fue voicejeando, yo sacándola para afuera. Ella entraba adentro, rompió mi trato y cosas, me limpó arriba, me pilló con un lapicero a ella, y yo en un momento le puse la mano, ella simplemente me agarraba, le sacaba para afuera. Y una vez, cuando la saqué, volvió para adentro, me rompió el cristal, yo no sé, a veces me voy a gritarle que ella rompió, le cayó a él. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.